Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Solito en la Guirita. Oye, 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 Alex Omar y Gerardo de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de de Guirita y vamos a hablar lo que hay que hablar. El equipo nacional de Puerto Rico de baloncesto, los 12 magníficos, cualificaron a las olimpiadas de París después de 20 años, desde la última vez que fueron a otras olimpiadas en Atenas. Muchachos, yo te voy a decir la verdad, si tú me hubieras dicho la semana pasada si ellos iban a cualificar para las olimpiadas, yo voy a decir que no. Y es porque yo soy una persona relativamente objetiva. Últimamente, porque yo, ustedes saben los fanáticos que yo soy de estos eventos y ustedes también, pero en papel nos iban a tocar dos países que realmente eran, era súper complicado ganarle. No es que uno de ellos nunca le habíamos ganado. No es que vamos a ser sinceros. O sea, el que te diga que creía que Puerto Rico iba a clasificar, miente. Sí, pero yo sí te puedo decirle que una vez le ganan a Italia de la manera que le ganaron y le ganas a México de la manera que le ganaron, que relativamente ganaron cómodo. Sí, pero México no me sorprendió tanto, me sorprendió más el de Italia. Sí, sí, pero, pero, pero que. Sí, pero Italia últimamente le ha dado trabajo últimamente a México. Sí, lo que pasa es que. Con Italia los teníamos estudiados desde las últimas dos veces que jugamos con ellos. Tuvimos dos por pocos contra ellos. Como que perdimos la gasolina y terminamos perdiendo. Puerto Rico, últimamente con México le ganamos, pero nos da trabajo. Sí, se da trabajo. Por eso, por eso es que yo no puedo. Cuando yo vi la manera que le ganaron a Italia, que le ganaron cómodo al final y como le ganaron cómodo a México y yo vi la manera que Lituania tuvo que sudar ganarle a Costa de Marfil al mismo México, ahí yo vi que el juego del domingo había muchas más posibilidades por la manera que estaba jugando Puerto Rico y por la manera que estaba jugando Lituania en este repechaje. Y por el ambiente también, porque da la casualidad que el sexto hombre, que era el público, estás en casa, los 20 años de esa clasificación a Atenas, había muchas cosas que se prestaron. El hecho de que Carlitos haya logrado que Pico y Ayuso estuvieran ahí, Firiberto ayudó a la selección también, el mismo Varea tuvo unas palabras con ellos, Arroyo también. Eso ayuda porque son muchachos, ven a estos tipos como los tipos que lograron llegar en aquel equipo famoso del 2004. El último gran equipo de Puerto Rico que llegó a algún lugar fue aquel equipo y estos tipos todavía están vivos y los muchachos lo ven como héroes, como hermanos, estos son esta gente que logró llegar allá. Así mismo. Y eso es todo brutal. ¿Desde cuándo ustedes no veían a un equipo de baloncesto de Puerto Rico con una defensa tan buena como esta? Porque realmente sí, hay algo que, y esto es prácticamente inevitable, Puerto Rico siempre es bajito y siempre vamos a sufrir de los rebotes ofensivos del contrincante, pero la defensa que le estaban dando a los equipos europeos era ridículo. ¿Desde cuándo usted no veía un equipo tan defensivo? Desde los 90, desde principios de los 90. Porque ni tan siquiera en la versión del 2004 era un equipo defensivo. No era de defensivo. Lo último así bueno en defensa que yo vi fue cuando vino la combinación de Varea con Arroyo. Ellos tuvieron un juego contra Argentina en Mar de Plata y el juego quedó cabrón. Y ellos jugaron en un torneo, no me acuerdo cuál era. Y la defensa tanto de Varea como de Arroyo y el equipo estuvo bien cabrona. Pero esa fue la última vez que yo vi como que, wow, la gente está entregándolo todo en la cancha. Yo diría que la mejor defensa que ha tenido Puerto Rico, la última que yo pienso que fue, fue esa, creo que fue el mundial ese que llegamos cuarto. El del 90, si no. El Mundo Vázquez 90. El Mundo Vázquez 90, si. Sí, el otro equipo que era sumamente defensivo fue en el mundial del 2002, donde estaba Puruco, donde estaba este grupo también, que era un joven Arroyo y todo. También era un grupo súper defensivo porque también nosotros le ganamos a todos esos equipos europeos, porque nos quedamos, nos quedamos corto creo que fue con Nueva Zelanda, pero nosotros le, 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 la defensa de ese, de ese equipo era bastante grande. Prácticamente esas dos versiones eran equipos súper, súper defensivos como tal, pero este equipo defensivamente era buenísimo. Entonces, lo que también me gustó de este equipo como tal es que todos los jugadores tenían algo que ofrecer. Todos tenían su rol. ¿Entiendes? Sí, sí sabemos que Waters y Alvarado, pues prácticamente ellos fueron los caballos. Cualquiera de los dos pueden ser los MVP del torneo o los MVP del equipo nacional. Cualquiera de los dos que escojas no me molesta, pero tú tienes a un Condit haciendo su rol. Cuando tú tenías al mismo Cubanazo, al Rida, a Havre. O sea, tú tenías unos jugadores que tenían su rol. Ah, Cris y Ortiz también. No es que están acoplados, que eso era lo que se había logrado en años. La ver. Jugadores que habían estado una serie de ventanas y torneos juntos que ya se conocen, ya saben cuál es el rol de cada uno y tú lo veías porque como fluía la ofensiva, como estaban defendiendo, o sea, cada cual conocía cuál era su rol en esa cancha. O sea, no había protagonismo. Era como que, ok, nosotros estamos aquí todos con un propósito. O sea, no es como en otras selecciones que hemos visto que ciertos jugadores, obviamente, sabemos que los torneos internacionales siempre se prestan para que todo el mundo trate de buscar su próximo contrato. Y siempre hay uno que como que se quiere como que llevarse todo el crédito y realmente pues por eso el equipo no llegaba a nada. Pero esta vez aquí ninguno, o sea, tú no viste ego. Todos estaban como que, ok, todos tenemos que trabajar. Y todos estaban bien dispuestos. Con el norte y todos estaban bien dispuestos. El mismo Alvarado, que podríamos decir que es uno que podría darse el guille, ¿no? Porque es el único actualmente en el NBA. No lo hizo. El tipo salió del banco y tranquilo y produjo, tú me entiendes. Cabrón, y cuando acaban ese último juego, eso fue, yo sentí una emoción bien cabrón en casa. O sea, ver al Alvarado cuando se le para frente a Arroyo y junta la frente así con él y los dos gritando como que ¡Pulleta! Lo lograron. Que eso también como Arroyo. A mí, te lo digo, se me pararon. Sí, a él lo hizo también, papi, y se me pararon los pelos. Cuando yo vi ese momento, dije, diablo. Y esas son las cosas, como decía un mensaje que puso Arroyo, que cuando tú de verdad sientes la pasión por eso, es otra cosa la vibra. Y hay cosas que no se pueden comprar. La pasión por un deporte no la compra nadie. Sí, realmente esta versión del equipo nacional me gusta mucho, de verdad. Y me gusta saberle que... Nacional extranjero, porque la mayoría son... Tú sabes que a mí eso no me molesta. No, pero no me molesta. Y yo no, no, por si acaso, yo no lo digo por ti. No entiendo qué tal, pero yo lo digo yo como tú. Pero que antes los equipos casi siempre eran más de... Habían más locales que ahora. Recuérdense que la liga cambió, la constitución de la liga cambió. Si la liga hubiese prohibido, porque vamos a ser sinceros, lo que hizo que cambiara la constitución de la selección es el hecho de que empezaron a jugar con tres refuerzos en cada equipo. Por ende, la liga dejó de ser ese taller para desarrollar el talento. Y entonces muchos de los talentos pues terminaron uniéndose de la isla o... A universidades afuera. Descendientes de puertorriqueños, vamos a ser sinceros. Y les invito a que vean el documental New York and Basket, que es tremendo. Lo pueden conseguir en Prime Video. Yo creo que está en Prime todavía. Sí, está en Prime todavía. Precisamente esa generación de Dalmau y todos esos jugadores que son de esa época, pues son New York, nacieron en Nueva York, pero obviamente la experiencia de ellos fue diferente porque ellos, aunque nacen en Nueva York, se crían en Nueva York, cuando empiezan a jugar para la selección, comienzan a jugar en el BCN y entonces pues se hacen parte de la cultura puertorriqueña por eso. Pero siempre han habido, siempre han habido, porque yo recuerdo que Ayuso venía de afuera también. Sí, no, sí, siempre ha sido así. Genaldo Backman. Correcto, Backman. Este, el mismo Rika Podaka. Podaka, exacto. Hubo una serie de jugadores que son nacidos en Estados Unidos, pero obviamente tenían... Danny Santiago, que era un gringo también. Danny Santiago, perfecto ejemplo. Entonces, mira, y yo creo que por eso era que iba tu comentario, Alex. Este, porque la gente siempre tiene algo que comentar. O sea, si pierden, ah... Es una mierda. Es una mierda. Si ganan, ah, no son puertorriqueños. Que es cierto. Mira, mi hermano, son personas que están dispuestas a representar a la isla en un momento en que no tienen que hacerlo, porque el mismo Alvarado no tiene que hacerlo. O sea, hay otros jugadores que están sudando la cama. El cubanazo tampoco tiene que hacerlo. El cubanazo tampoco tiene que hacerlo. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Mira, vamos a aplaudir la gesta. Y agradecer la gesta de que han tenido la decencia de jugar por un país. Por eso. Porque, por ejemplo, tuvimos a Carmelo que pudo jugar por nosotros y no quiso. Correcto. Y no nos vayamos muy lejos. Otras naciones han tenido éxito nacionalizando, porque, por ejemplo, en el clásico, cuando México nacionalizó a Rosarena, y mira cuán lejos llegaron. O sea, realmente. Y a Rosarena lo dijo bien claro. Mira, yo me siento mexicano porque México fue el que me abrió las puertas cuando yo deserté de Cuba. Y realmente hay muchas personas que son agradecidas con el país que le abrió las puertas o por otras circunstancias. Entonces, yo creo que seguir con esa retórica ignorante de que no es puertorriqueño, que sí este o lo otro. Mira, hay personas que no son nacidas en la isla, que, en mi opinión, son más puertorriqueños que muchos puertorriqueños. ¿Cómo se llama este el cantante? Tony Croato. Tony Croato es el perfecto ejemplo. Tony Croato iba a Puerto Rico a tocar al show de las 12, se enamoró de Puerto Rico, se quedó en Puerto Rico. Se casó con una boricua y ahí se quedó. Se casó con una boricua y hasta el día que se murió, ese hombre, o sea, tú lo escuchabas. No, todas las canciones que compuso de un tiempo en adelante eran dedicadas a Puerto Rico. Y si tú no sabías que él era argentino, ¿tú creías que el tipo era puertorriqueño? Porque el tipo, la verdad que, de la manera en que se expresaba de Puerto Rico, oye, casualmente argentino. Y otro argentino, Julián Gil. Julián Gil ama a Puerto Rico y dice que es de Puerto Rico también. Muchas personas. Y me parece que debemos ya como que cortarle a eso. Porque, pues, por lo menos esas personas están dispuestas a representar a Puerto Rico cuando no tienen que hacerlo. Es así mismo. Por eso te digo que no me molesta, porque realmente ellos están jugando de corazón, tú sabes. Pues ellos, ellos de una manera u otra, algún familiar les tuvo que haber, tú sabes, educado, o darle un poquito de cultura. Y eso que estás hablando de la cultura, entrevistaron a Carlos Arroyo y le preguntaron cómo están haciendo. Y él dice, yo, como líder del equipo, tengo la responsabilidad de educar a todos los muchachos de los que estuvieron antes que nosotros y marcaron precedentes los que estuvieron con nosotros para que ellos sepan hacia dónde van y conozcan su historia. Que eso está brutal. Porque seguramente le hablan de leyendas y cosas que a lo mejor ellos en su vida iban a conocer, ¿no entiendes? No, eso es verdad, eso es verdad. So, so, ese tema de que porque tengan un apellido que no sea en español, o porque ellos se criaron en los Estados Unidos, o porque, pues, no sepan hablar español, pues es un tema ya que no tiene relevancia. Este, porque hubo una cepa de jugadores en los 70 que vinieron de Nueva York que no sabían ni hablar casi español o aprendieron a hablar español y ellos terminando mudándose a Puerto Rico. James Cartel, Jerome Mincy, Raymond Godd. Si yo les menciono la cantidad. Perfecto. O sea, hay una lista que es interminable de la cantidad de jugadores que son, nacieron en Nueva York. Ayuso no sabía hablar casi español. Este, estaba... Terminó casado con la Bulbu que no sabe inglés. Renaldo Balma, que es otro ejemplo. Este, Guillermo Díaz. Guillermo Díaz también era de allá. En un momento dado que jugó solamente un solo torneo, unos juegos. Moe Harkles estaba ahí, tú sabes. Hay un montón de jugadores, tú sabes, que... Dani Santiago, creo. En la bestia Peter. Ricky Sánchez mismo, Ricky Sánchez también. Pero Peter no se le entiende ni inglés ni español. Es un problema. ¿Cómo tú vas a decir eso, mentira del diablo? Ese hombre habla, mira, fluido. So, realmente... El mismo Raymond Dalmau. El mismo Raymond Dalmau, sí. So, con eso dicho, no debe ser un tema que ya tenga relevancia, sino vamos a apoyar a... Ahora, Puerto Rico gano. ¿Qué es lo próximo en las Olimpiadas? El grupo que estamos está difícil con la gente que cruzamos. Pues mira, el grupo está difícil, pero realmente... Pero no es imposible. Se le puede ganar a Sudán del Sur. Se supone que en papel se le puede ganar a Sudán del Sur. En los Estados Unidos, pues, va a estar bien complicado. Eso es una derrota casi segura. Porque Serbia es un equipo que se parece a Lituania. Sí, pero tiene más altura. Tiene más altura, pero son más lentos. ¿Quién es el que está en Serbia? Y tiene a Jokic. Tiene a Caníbal. No, bueno, ¿ustedes se acuerdan el repechaje del 2000? ¿Te acuerdas cuando Puerto Rico le ganó a Lituania? Y después terminaba con... Sí, me dio un pato y queso. Recuerdo, recuerdo. Me acuerdo que, Chacho, sí, que Puerto Rico metió los primeros tres puntos y ahí se quedaron. Sí, ahí se quedaron. Le dieron y no aconsejo. Dios mío. Y con Jokic, ¿quién carajo va a darle a Jokic? No, Jokic que haga lo que tenga que hacer. Pero realmente a Jokic no lo va a parar. Lo que tiene que parar es al resto del equipo. Tiene que meter el punto pronto y si te llaman. Jokic que meta lo que vaya a meter. Bueno, el equipo que va a jugar... Y no chocan con el de Luka también. No, Luka se eliminó. Luka se eliminó. Luka se eliminó. Giannis eliminó a Luka en el... Internacional. En el problema. ¡Vete mal carajo! Y Giannis cualificó. Sí, sí. En el grupo A. El grupo A está Australia, Grecia, Canadá y España. El grupo B va a estar Francia, Alemania, Japón y Brasil. Y el grupo C, Serbia, el Sudán del Sur, Puerto Rico y los Estados Unidos como tal. Casina, cabrón. Sí, no. De verdad que sí. Mira, realmente el equipo de Serbia... No, no. Y fuera de relajo, todos los equipos... Tú dices, no, y si hubiéramos caído en el otro... Cabrón, todas las categorías están difíciles. Están apretados, Nacho. Están difíciles. De hecho, en estos repechajes que han habido en diferentes países, se había un equipo que yo tenía mucho interés en ver en las Olimpiadas. Era el equipo de las Bahamas, que tenía muchos jugadores de NBA también, que por poco le ganan España en la final, pero España terminó ganando. Va a estar bien interesante. Este... El equipo de Serbia siempre va a hacer daño por su altura. Es un equipo lento. Este... Pero cuando tú tienes a Jokic, pues con eso, pues si tú sabes que meterle en problemas de faul o algo así, o que le dé calambre, o una cosa así para que sea este... Como tal, este... Visitarlo la noche antes con un par de prostitutes, embriagarlo, joderlo. Le metes ahí para que se churreteen, como dijo ese gran prócer puertorriqueño, este... El playfaker. Antes de jugar con Lituania, pues así. Sí, son... Te imaginas, salen unas boricuas y van al hotel y le llaman unos chocolates. Premiados. Sí. Y yo contesto, ¡Oh, gracias! Eso. Unos dulces típicos, una bandeja dulce típica de Puerto Rico. Y se embarcan. Realmente, el equipo de Serbia tiene dos jugadores de NBA en contrato, que es Jokic y... Y uno que juega con los Hornets, que es Alexet Puka Sesby, que es un jugador también alto que tienen ellos. Y los demás juegan en la Euroliga, que es una liga que es tan buena como... Y todos son como contendientes. Es un equipo alto, es un equipo lento. Pero entonces, pues aquí yo tengo que... Que es el objetivo. Tú sabes, es sucio o difícil. Ganarle a Estados Unidos es casi imposible. Está apretado. Pero, pero Serbia, tú necesitas tener un juego perfecto. Y el juego perfecto es lo que pasó con Lituania. No fallar casi tiro, no hacer mucho Tenovel, y... y... y defender, defender desde arriba. Si tú defiendes bien desde arriba, este... Evitando, que cortando el balón y eso, porque realmente, ni Kondi va a tener break con Jokic, ni los demás. Es una realidad. O sea, Puerto Rico, para poder entrar a la segunda ronda de la bolita. Cuando tú vas creciendo, y vas viendo la historia, y vas comparando, ellos no llevaron su mejor versión, y esto yo lo he dicho muchas veces. No estaba COVID. Si Estados Unidos hubiera llevado el equipo del Preolímpico del 2003, que jugaron en San Juan, Puerto Rico, donde estaba Magrady, Vince Carte, ese equipo estaba durísimo. No es que ese era el equipo que iba a ir, lo que pasa es que hubo la amenaza de los ataques terroristas allí en Grecia, y ellos ninguno quiso, y entonces tuvieron que... ¿Por qué COVID no jugó? COVID no jugó por eso también, por lo que... ¿Quién faltó? Porque fue Iverson, fue Duncan, este... fue... Iverson y Duncan fueron los únicos... los únicos... De ese equipo. Del Preolímpico. ¿Y Jefferson? El del... Pero el equipo, los duros del Preolímpico, los grandes... A los grandes ausentes. Magrady, Kobe. Era Magrady, Kobe, Vince Carte, Jason Kidd, y Stefan... No, Stefan Marberino. Y... No, ese estuvo, ese estuvo acá, él fue... Y uno más que me faltó que no me acuerdo. Porque fue esta Jefferson, esta Maier... Si tú hubieras llevado la... Y acuérdate, que hay que hacer justo. Cuando... En ese equipo... Ah, y... Y acá estaban jóvenes, pero es verdad que eran jóvenes. Eran muy jóvenes. Carmelo... Carmelo... Carmelo y LeBron James, los trajiste rookie para rellenar el equipo, no sé qué, de Estados Unidos, que prácticamente pues estaba en el banco. A rollo se los que les comió el culo. Pero hay que admitir algo. Pero es que ellos no jugaron casi. A rollo tenía más o menos... A rollo tenía más o menos la edad de ellos, de... Y les comió el culo a ellos y a este, a... A Wade. Era Wade, LeBron y... Y... Por eso tú trajes... Carmelo, Carmelo ni jugó. Pero por lo menos a LeBron lo jodió y jodió a Wade también. Pero es que LeBron y Wade no... Eran muy niños y realmente no tuvieron... Pero en edad, a rollo ya era contemporáneo con ellos y se los comió como unos bebés. Pero era por la experiencia de Arroyo en cancha. Realmente Arroyo ya era un poco más... Era mayor que ellos porque LeBron era... Venía de high school como tal y eso. Pero lo que yo vengo es que no trajeron la mejor versión y eso siempre va a ser una incógnita como que... Ok, si Estados Unidos en las Olimpiadas del 2004 hubiera puesto los mejores jugadores... 12 jugadores americanos del NBA... No, ¿Cuál iba a ser el outcome? No había Liga, cabrón, porque es como cuando lo de Return Team... Ese equipo, cabrón... Ese equipo... ¿Quién puñeta le iba a ganar a ese equipo? Ustedes estaban equivocados. Julio Toro hubiese encontrado la forma de derrotar a los Estados Unidos. No importa el equipo que llevaron. Ustedes me parece que estén haciendo ese tipo de comentarios. Me parece... Me diga... ¿Cómo era que se llamaba? El palero que tenían en el banco a Jorge Rivera. A Jorge Rivera, papi. Ese era... Ese era el que venía con la mansa guapo, papi. Era el más secreto que entró una madre y le metió a Duncan dos cantazos. Papi, ahí, olvídate. Y la defensa... Bajo a Duncan de Mauer Fowel en Mauer Fowel. Los embarró, papi. Y Charifa ahí abajo en la pintura, ahí. Exacto, sí. Pero sí, no vamos... Y a el Falcón en los enyures mirando así, coño. Yo creo que yo quiero jugar. Pero esta versión de Estados Unidos es... Lo que es lo que pasa con esta versión de los Estados Unidos es que intimidaría a los equipos internacionales por los nombres. O sea, va a haber un exceso de Starstruck. Sí, no. Intimida por los nombres y a mí siempre me ha parecido que esto inclusive lo hablamos en el episodio del Mundial, ¿no? Y ellos obviamente pues hacen siempre esto. Cada vez que les dan como que los bajan de la nube pues entonces ya para el próximo torneo te mandan el equipo por ejemplo como en el Mundial. Es clase A. Como Alemania como Alemania les dio pasta y queso en el Mundial pues entonces ahora tenemos que demostrar... Papi, pero es que eso es lo que pasó Gerardo, una vez Estados Unidos termina el Mundial cuarto lugar termina el torneo el día después ya estaba LeBron James haciendo el tweet de voy para las Olimpiadas tú sabes. Oye, es una cosa este equipo de las Olimpiadas y tiene lo mejor de los dos mundos tienes ya los veteranos en Kevin Durant y LeBron James que son ya los veteranos pero tienes la nueva cepa en el jugador que es futuro en Anthony Edwards ya con eso nada más brother ya con eso nada más tú sabes y sin mencionar a Teirum y a Drew Holiday y a Anthony tienes a las estrellas cabrón Anthony Davis Joel Embiid a De Bayo papi, te voy a dar una cosa Anthony Davis a De Bayo y Joel Embiid con esos tres nada más debajo y el fast break ridículo que va a tener USA y Anthony Edwards este equipo es temible vamos a ser realistas y lo voy a decir corazón ojalá me equivoque pero Puerto Rico tiene que llegar al segundo lugar en su grupo para llegar yo no sé cuál es el reglamento yo creo que son tres grupos nada más no sé si los primeros dos y va a haber cuartos de finales te digo te digo la verdad tendría que ver las reglas bien aquí un momentito solamente solamente son tres grupos o sea un total de dos equipos y pasan dos de cada grupo si pasan dos de cada grupo Puerto Rico está bien apretado Puerto Rico está bien apretado Puerto Rico va a llegar primero tú tranquilo tú tranquilo cuando Nelson Nelson se siente va a coger porque mira yo te voy a hacer yo te voy a hacer y Nelson no está solo sabes a quién tiene tiene a Pachi Cruz cuando la cosa se ponga difícil es que eso va a ser así Nelson mira atrás y dice Pachi Cruz Pachi le da mano y muñeca a Sticker porque tú me perdonas papi todo el mundo empiece Pachi Pachi tú me perdonas a mí Steve Kerr hasta el sol de hoy a mí no me convence como coach yo sigo diciendo que él cayó ahí en Golden State lo que nosotros hablábamos Mark Jackson hizo el favor Mark Jackson hizo el favor y realmente él lo demostró en el mundial en el mundial los otros técnicos tanto Alemania como cuál fue el otro juego que ganaron pero apretado él demostró ahí que él no tiene él no es el estratega indicado para estar al mando de la selección pero fuera de relajo y esto lo pudimos ver ahora en el Prolímpico Nelson finalmente y creo que es y puede que me equivoque a lo mejor me dicen que estoy diciendo un disparate pero Nelson es el primero que ha podido poner a Puerto Rico a jugar FIBA porque desafortunadamente todos los técnicos anteriores desde Julio Toro todo desafortunadamente para bien o para mal pues nosotros estamos altamente influenciados por el baloncesto de Estados Unidos y siempre ha sido así y pues cuando vamos a los torneos internacionales pues queremos jugar también un campeonato en el BCN con Bayamón y Nelson también creo que viajó no sé a dónde carajo y dirigió un equipo en otro país y él dirigió en la Liga de las Américas también exacto y entonces él tiene él tiene un bagaje no es cualquier el tipo realmente cuando tú ves a Puerto Rico pues Puerto Rico está jugando de la manera en que está configurado está configurado para torneos internacionales torneos FIBA Puerto Rico y no sólo eso sino los tipos que tienes ahí ayudando al equipo Pico Ayuso Arroyo son estrellas del baloncesto FIBA porque lo mejor de Arroyo lo mejor de Pico y lo mejor de Ayuso fue la FIBA correcto sí sí Puerto Rico está número 16 en el FIBA ranking todavía no está actualizado desde febrero no sé si van a ver una actualización bueno están 16 en el ranking mundial pero están cuartos en FIBA América sí claro Serbia está número 4 Estados Unidos está número 1 por eso digo y vamos a ser realistas la probabilidad de que Puerto Rico pase una segunda ronda de las olimpiadas es un porcentaje bien 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 bajito Estados Unidos va a ser bien difícil para ganarle igual que Serbia pero el menos difícil va a ser Serbia si tú juegas un juego perfecto como el que hizo por Lituania y lo bueno es que no van a hacer los juegos de madrugada como aquella vez que tuvimos que quedarnos despiertos el juego el juego el juego más temprano en hora este es contra Sur de Sudán que es a las 5 de la mañana que es nuestro primer juego que nos toca tú sabes así que yo creo que podemos empezar 1 y 0 suena bonita me empezó wow 1 y 0 yo recuerdo que yo veía de madrugada cabrón esos juegos con Argentina correcto no subestimemos a Sudán del Sur tampoco porque eso eso dijimos Dan Gola una vez y nos dieron lo dijimos Dan Gola lo dijimos de Costa de Malfil le hemos dicho sin números de equipo como se llama el centro vasque ese fue el que fuimos nosotros el Caribe Vasque la mierda aquella que los negritos que no tienen una paliza cabrón no en Caribe Vasque no fue en Caribe Vasque nosotros fuimos hubo uno que fuimos y unos negritos que todo el mundo pensaba esto les vamos a comer el culo nos dieron una ahora sí de las virgenes porque esos son los bonitos que yo puedo pensar que de esta región que yo me acuerdo un creo que fue un centro vasque brother fue que en el centro vasque fue para el 2006 papi nosotros perdimos con Santa Cruz una cosa así fue un bochorno en Obel que eso nunca fueron tiempos fueron tiempos lo más brutal de todo pierdes ese juego que fue la sorpresa más grande en la historia del equipo nacional pero terminaron ganando yo creo que después pero fue como que bochornoso como porque tú perdiste con con no no sí sí y la lógica antes de eso de vamos a perder con este para cruzarnos con el otro y que nos clavaban como hicieron en las olimpiadas del 2004 que así vamos a perder aquí para cruzarnos con este y el otro nos clavó igual que que si hubiésemos el otro nos clavó peor con el que nos tocaba esa pero vamos a ver este nada es imposible en esta vida y pues definitivamente sí este es cuesta arriba pero vamos arriba vamos arriba y sea cual sea el resultado pues es un trabajo en proceso y este hay que hay que darle oportunidad a Carlos Arroyo que hasta a mí me ha callado la boca porque vamos a ser sinceros yo estaba un poco escéptico yo no dudaba de sus ejecutorias como jugador pero él como gerente general como que no sé me parecía que estaba en la posición más por nombre que por nada pero me ha hecho quedar mal me ha callado ha hecho mejor que el que tú antes y esperemos que pues siga cosechando éxitos y obviamente también se estaba celebrando el el mundial sub 17 si no me equivoco sí y que las mujeres entraron también a las olimpiadas las mujeres entraron es la primera vez que el equipo masculino y femenino están ambos simultáneamente en unas olimpiadas fue una gran gesta y el futuro el futuro pinta bien porque esa selección sub 17 tienen una serie de jugadores que ojalá y no se pierdan porque desafortunadamente también una de las cosas que afecta al baloncesto puertorriqueño es que no saben hacer la transición de los jugadores de las categorías menores a la selección adulta y se pierden pero para nuestro bienestar Ayuso y Piculi estaban trabajando con esa gente no no por eso y eso es lo que yo creo que ha cambiado el enfoque que ahora pues tienes a estos veteranos que están observando estos jugadores están sirviendo de mentores están constantemente observando y eso es lo que tiene que suceder inclusive Argentina llegó a ganar la medalla de oro porque ellos implementaron un sistema sombrilla con Rubén Magnano y pues eso es lo que se había planteado trabajar en Puerto Rico independiente el equipo ese que tenía Argentina correcto pero tenían el mejor equipo porque habían jugado desde chamaquitos juntos cuando ellos llegaron a la selección adulta esa gente se conocían de 10 años eso es lo que siempre se ha planteado eran contemporáneos todos eran iguales exacto y esa filosofía yo recuerdo que cada vez que se jubilaba uno del equipo nacional lloraban y todo bien cabrón porque eran como si fuera un hermano crecieron juntos y entonces eso es lo que se podría hacer en Puerto Rico y Ginoville ganó aquella vez el campeonato y olimpiados el mismo año fue no el campeonato lo ganó el año después en el 2004 yo gané la medalla y el 2005 ganó casina pero pero si yo creo que el fútbol bueno déjamelo porque después los salón vamos a ver cómo se da la dinámica y espero que ahora arroyo al mando pues el desarrollo continúe y se trabaje para que sea un programa a largo plazo a largo plazo y efectivo en todas las categorías de manera que ese talento que está despuntando en las categorías menores no se pierda y entonces eventualmente llega la selección adulta no y que el talento sea como este que ha sido receptivo escuchar consejos sabemos que en otras ocasiones mucho talento joven le trataban de dar consejo y no eran buenos receptivos pero también este vamos a ser sinceros la circunstancia este y esto yo que consta que yo siempre aplaudí la gestión de de Casiano al mando sin embargo pues la personalidad de Casiano definitivamente nunca ha sido este su su mejor carta de presentación y pues desafortunadamente pues su su gestión pues no fue muy bien vista y sabemos que muchas de esos resultados y muchas de las cosas que sucedieron pues sucedieron porque había enroces entre Casiano y la administración y por ende pues todavía todavía entre Casiano y Arroyo y Arroyo sí porque y Varea también porque pues obviamente Varea y Arroyo le han tirado pullitas en diferentes podcasts y el mismo Casiano también Casiano dijo a mí tú te crees que Carlos me ha llamado para algo no me ha llamado para un carajo por eso sí no y sabemos que ellos pues definitivamente no no son los más panas ni ni te quedes esperando que te llame no no ese es el problema que pues llaman antes a Rolando antes de llamarlo Casiano Casiano es fue un gran jugador me parece que es tremendo técnico pero su actitud lo jode lamentablemente el no quedarse callado es lo que lo jode sí realmente eso opaca y da pena porque sabe tanto del Manosesto que es de las personas por eso digo que más yo quisiera que estuvieran con los es una lástima que su actitud y el no quedarse callado pues la gente le saca el cuerpo por eso porque él sería tremenda tremendo recurso para eso para esos jugadores jóvenes así mismo bueno para ir cerrando cuántas Kenepas le da al equipo nacional en este repechaje papi ramillete Kenepa ramillete Kenepa no es porque seamos boricua sino porque jugaron y ganaron cómodo correcto y jugaron para ganar siempre nunca le metieron a la defensa papi le metieron a la defensa y sin miedo al éxito así mismo así que bueno mi gente no hay tiempo para más estén pendientes cuando hablemos del equipo de Puerto Rico en las olimpiadas en las próximas semanas cuando se dé y el calendario está tanto del equipo masculino como femenino 54 delegados van aproximadamente para las olimpiadas representando a Puerto Rico así que va a ser súper interesante y vamos a seguir de cerca todo esto así que nada mi gente más información en nuestras redes sociales de Trifulca Media suscríbase a nuestro canal de YouTube o denle follow a su plataforma de podcast favorito donde nos pueden escuchar con episodios como este de parte de Omar Gerardo y Alex esto es hasta la próxima